El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el plan de combate al robo de combustible avanza bien, por lo que en breve se normalizará el abasto de gasolinas en el país, sin el robo que se hacía, vamos a mantener abajo la cifra de robo, no es lo mismo 70.000 barriles robados diariamente que 3.000 señaló que esa estrategia que implementó su gobierno se mantendrá hasta que se logre la normalidad y el 21 de febrero próximo darán a conocer un informe, cuando se cumplen dos meses de haber puesto en marcha dicho plan. La estafa maestra en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario dijo que la Secretaría de la Función Pública dará a conocer su dictamen sobre los funcionarios que fueron contratados en Pemex y que presuntamente participaron en lo que se conoce como la estafa maestra, política exclusiva, no tengo miedo, afirma Romero de Champs adelantó que pedirán a esos funcionarios que dejen sus cargos y que se termine la investigación que está en curso, porque no podemos tolerar nada que tenga que ver con corrupción. Corrupción ni siquiera aceptar sospechas. El mandato que tenemos es acabar con la corrupción y la impunidad, es cero corrupción. Y cero impunidad, no vamos a proteger a nadie, no vamos a tapar ningún acto de corrupción. Corrupción ni siquiera.